Este cabrón, como casi no hay prietos en la tele, ¿no? Güey, la verdad sí Impresionante Claro que no, hasta yo he salido en la tele Ah, no mames Sí, güey, como dos minutos Además, tú y yo somos del punto 0,1% de los prietos que podemos salir a cuadro, güey, no mames Pero no, sí, 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 hay más morenos, ¿cómo no? A ver, dime quién es El negro Araiza Ahí está, negro Ese solo es un apodo, menso El diamante negro, diamante negro Para empezar, ese güey está turbobronceado Se apellida Badú, que es lo más blanco que puede haber O dime si te suena moreno Bueno, bueno, está el morenito de lentes que sale con Galilea Montijo en Venga la Alegría A ver, para empezar Uno, Galilea no sale en ese programa Y dos, es el Capi Pérez Y que no te sepa su nombre, pues ya está cabrón Bueno, bueno, no me acuerdo de otros, pero de que hay más morenos, hay más morenos Ay, güey, te lo juro que no Mira, a ver Blanco Blanco White chican Bueno, ese es solo mal actor Ah, pero eso es porque es televisión abierta, pero a ver, ponte una serie, algo en streaming o hasta YouTube Ahí te va Ahí te va Blanco White chican Blanco White chican White chican Blanco White chican White chican wannabe Ah, no sé, es un Golden Retriever Oh, mames White trash Güey Güey Gracias, gracias, gracias Por supuesto que estos aplausos son grabados Ya que por pandemia no podemos tener público Mi nombre es Tenoch Huerta Y me da mucho gusto estar aquí frente a ustedes Junto con Pancho Parra Estefania Veloz Y un grupo muy talentoso de personas En esto que es Versión Extendida Un proyecto que surgió como un intento de mantener nuestra cordura durante este año Y cacho de pandemia Y también para abordar todas esas preguntas que todos nos hacemos Pero que aparentemente nadie quiere resolver A ver, ¿cómo pago mis impuestos? ¿Realmente me espían por la cámara de la computadora? ¿Cómo va la guerra contra el narco? ¿Quién habría ganado la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame? Nah, es broma Todos sabemos que habría ganado Alfredo Adame Y sobre todo, ¿por qué no hay morenos en los medios de comunicación? Y de esto último es justamente de lo que quiero hablar hoy Ya que por si no lo sabían Después de ser casteado únicamente como Ladrón Moreno, Vagabundo Moreno, Pobre Moreno y Moreno Moreno Mi segundo pasatiempo favorito es señalar el racismo latente que existe en la sociedad Por ejemplo, en los últimos años Hollywood ha sido fuertemente criticado por su falta de diversidad en varias ocasiones En 2015 la Academia nominó en todas las categorías de actuación Actores blancos En 2016 lo hizo de nuevo Y en 2020 la Academia estuvo a punto de volverlo a hacer, ¿cómo no? De no ser porque Cintia Eribo fue nominada a Mejor Actriz Siendo la única persona negra nominada en la categoría de actuación en ese año En todas estas veces, la falta de diversidad en el cine y la televisión Ha sido fuertemente criticada por personas tanto dentro como fuera de la industria En un esfuerzo por cambiar las cosas Pero, ¿qué pasa en México? En México más del 60% de la población se considera de piel morena Sin embargo, esto no se ve reflejado en absoluto en los medios de comunicación La publicidad, el cine y la televisión se encuentran plagados de contenidos En donde la mayoría de las personas que salen en cuadro son blancas Y el problema no es solo que todos sean blancos El problema es que esta situación en un país mayoritariamente moreno Es profundamente racista El racismo en la publicidad es más que evidente No hace falta más que prender la televisión para darnos cuenta Si lo que se anuncia es un servicio o un producto, se usan personas blancas Si en cambio lo que se anuncia es un programa o una campaña de ayuda a los más necesitados Ahí sí se usan morenos Para que mis hijas crezcan bien chulas Y es que esto se debe a una razón muy particular En publicidad existe el criterio de que esta debe ser aspiracional Que debe hacerle creer a las personas que comprando cierto producto Van a obtener un mayor estatus, fama, clase Cualidades normalmente asociadas con, adivinaron, ser blanco Porque en México cualquier publicista que se respete sabe dos cosas Uno, hacer comerciales misóginos sobre productos de limpieza Y dos, que ser aspiracional significa ser blanco La idea es que si una persona blanca utiliza un producto en específico Este se vuelve deseable Porque las personas lo asocian con un estilo de vida blanco Muy deseable De acuerdo con un estudio realizado en el 2019 por el doctor en Antropología Social Yuris Tipa Existe una tendencia explícita a excluir de la publicidad a personas con rasgos indígenas Así como a personas con tonos de piel oscura Curiosamente, según esta misma investigación También se suele dejar fuera a personas rubias o con ojos claros Dejando como perfil más solicitado el de latino internacional O sea, blanco, pero con ojos y cabello oscuro Desafortunadamente, estas prácticas van más allá del mundo publicitario Pues en el cine y la televisión, la historia es la misma Revisando las barras de programación de las dos televisoras más importantes del país Encontramos que las personas de piel morena Ocupan menos del 3% del total de protagónicos que hay en los programas Y en el cine, del total de ganadores del Ariel entre el 2017 y el 2020 Solo el 8.8% han sido personas morenas O sea, si el programa tuviera 10 actores, 9 serían blancos y solo uno sería moreno Esto evidentemente no es nada representativo Si consideramos que en México, más de la mitad de la población se considera de piel morena Creo que hubo un error Ahora, si eres uno de los morenos afortunados en llegar a la pantalla Es muy probable que te encasillen en ciertos papeles Y vaya que encasillar actores es una práctica muy común en el cine y la televisión Si un actor sale en una producción exitosa La industria tratará de castearlo después en papeles similares Para reducir los riesgos de inversión y aumentar las ganancias Con el tiempo, el actor puede ser encasillado en un número limitado de papeles Basados en su color de piel, su género, sus características físicas o en papeles que haya hecho antes Y aunque ningún actor es inmune a ser encasillado Esto afecta de manera distinta a actores blancos y actores de color A los primeros se les permite interpretar diferentes personajes Aunque todos sean siempre el mismo tipo, blanco, buena onda Mientras que a los segundos se les limita a estereotipos negativos En Estados Unidos es bastante evidente De acuerdo con un artículo de Hollywood Reporter Titulado ¿Cómo ganar un Oscar si eres negro? Las únicas formas de hacerlo son interpretando a un mafioso A un adicto, a un esclavo o a una trabajadora del hogar ¿Pero y en México? En México es bastante parecido excepto, obviamente, por lo de los esclavos Pero de ahí en fuera, si eres moreno Los papeles más comunes son los de jodido sufridor y ratero ¿Te cogerías ese? ¿No? Y es que los directores de casting Las personas encargadas de elegir al reparto Se suelen basar en prejuicios raciales para castear actores morenos Y aunque esto es más culpa del sistema que de los directores Estas prácticas limitan a los actores en los papeles que pueden interpretar Lo cual a su vez disminuye las oportunidades que tienen para mostrar su talento Y aunque interpretar a un personaje marginado puede ser sumamente interesante El problema es que en muchos casos la forma en que estos están escritos es demasiado caricaturesca Luis Fernando, gracias por abrir camino Fuiste el primer prieto del cine nacional e inspiraste a muchas generaciones de actores Es obvio que el cine y la tele aspiran a reflejar la realidad Y es obvio que hay ciertas características necesarias para interpretar a ciertos personajes Sin embargo, construirlo siempre igual y a partir de prejuicios es sumamente nocivo Bueno, nocivo y de hueva Y aunque sabemos que las historias y personajes no son reales Las imágenes que vemos en el cine y la tele pueden influir en la forma en la que vemos el mundo Si los medios sistemáticamente muestran a personajes de color como personas malas ¿Qué otra cosa van a pensar? Sobre todo considerando que la falta de contacto entre grupos raciales Hace que lo único que sepa un blanco sobre una persona de color es lo que aprenden los medios Y por si esto fuera poco, además de empeorar las tensiones raciales La exclusión y las representaciones negativas de las personas morenas Pueden afectar seriamente la forma en que éstas se ven a sí mismas En Estados Unidos hay varios estudios acerca de cómo la exposición prolongada a la televisión Disminuye la autoestima de niños de color Mientras que aumenta la de niños blancos Diferencias que tienen una correlación con la forma en que la industria del entretenimiento Castea casi de manera exclusiva a hombres blancos en el papel de héroes Porque obviamente no hay nada más heroico que un hombre blanco Mientras que limita a otros grupos al papel de villanos Ayudantes o cualquier tipo de personaje hipersexualizado Y aunque en México no tenemos un estudio similar Lo que sí tenemos es esto ¿Cuál muñeco es bonito? Un grupo de niños a los que frente a dos muñecos, uno blanco y uno moreno Se les preguntan cosas como ¿Cuál es bonito? ¿Cuál es feo? ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? ¿Cuál se parece a ti? Y que con sus respuestas dejan bastante en claro Lo interiorizados que tenemos estos prejuicios raciales Aún desde niños Antes de seguir, Estefania Veloz nos va a definir muy bien lo que es el racismo De acuerdo con el Conapred, el racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona Por su raza, color de piel, origen étnico o lengua Que le impide el goce de sus derechos humanos Igualmente, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial Define el racismo como ¿Tenme? Esperenme Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia Basada en la raza, color, descendencia, origen étnico o nacional Que tenga el propósito de invalidar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos Y libertades fundamentales Güey, eso está larguísimo A partir de estas dos definiciones Podemos decir, ahora sí, en pocas palabras Que el racismo es la discriminación racial que impide el goce de derechos y libertades Aquí, la última parte es importante Ya que el racismo, para ser realmente racismo Tiene que estar basado en una estructura y un sistema social Que es el que violenta a las personas en sus derechos Es por eso que el racismo inverso El racismo de arriba hacia abajo O el racismo hacia los blancos No existe Yo soy blanca y te lo puedo asegurar Ahora que una persona blanca nos explicó qué es el racismo Continuemos El racismo como fenómeno social Se basa en la idea errónea de que existen las razas Y que unas son superiores a otras Sin embargo, en el año 2000 se secuenció el genoma humano Y se descubrió que las razas no existen Que entre humanos no hay diferencias biológicas significativas Que nos permitan categorizar a las personas Todas nuestras diferencias físicas Vienen de las distintas formas en las que el cuerpo humano Se adapta a distintas condiciones geográfico-ambientales Pero esto te lo puede explicar mejor Bill Nye Now here's the same map of the same continents With just one color And it turns out that everybody on earth Is descended from people that live here In Africa And then as groups of us moving around the world The color of our skin had to change And here's why Our skin is where we make vitamin D If you don't get enough ultraviolet You don't get enough vitamin D But if you get too much ultraviolet Then you break down your folates You have to have it In perfect balance And because the ultraviolet varies The color of our skin varies And that's it everybody That's why we have different colored skin But we're all one species But we're not treating each other fairly Not everybody's getting an even shake So it's time to change things Aunque las razas no existen Lo que sí existen Son discursos racistas Formas jerarquizadas de hablar Y relacionarte con características físicas Las cuales son usadas a su vez Para justificar un trato injusto Entre seres humanos iguales Ahí están el nacionalsocialismo La segregación estadounidense El apartheid Y la cadena de cualquier antro En este y en muchos países Ya saben Cuando todavía podíamos salir O más bien cuando yo todavía iba al antro En México Desde la conquista Hasta el día de hoy Han habido discursos Y estructuras racistas Como el sistema de castas De la nueva España Que han hecho de la discriminación Uno de los temas históricos Con mayores consecuencias En el día a día De este país De acuerdo a un estudio Realizado por el Colegio de México En este país Existe una relación Entre el color de piel Y el bienestar Relación que puede verse En tres aspectos importantes Entre más clara la piel Mayor es el nivel de escolaridad Entre más blanca es la piel Mayor es el nivel de ingreso Y si naces pobre Pero tienes la piel más clara Más fácil te vas a poder mover En la escala socioeconómica O sea No es que sean más inteligentes O trabajadores Es que hay un sistema Que los premia Porque además de chingarle Son más blancos Ahora esto no significa Como algunos creen Que si eres moreno Mejor dejes de estudiar Porque no vas a llegar a nada Eso quiere decir Que si su hijo es moreno Sáquelo de la escuela Porque va a ser artesano O chofer Obviamente no Lo que significa Es que la gran mayoría De las personas Con piel oscura en México Se encuentran en condiciones Mucho más desventajosas Que aquellas Que tienen la piel blanca Cuyas únicas desventajas En la vida Es que se queman Horrible en la playa Y que no saben bailar Sumado a esto Tenemos la discriminación Particular que existe Hacia pueblos Y personas indígenas Y afrodescendientes En México Hay alrededor De 25.7 millones De personas De origen indígena Las cuales Representan el 21.5% De la población Total del país Sin embargo A pesar de ser Un grupo bastante grande Más que la población De Bélgica Por ejemplo Las personas De origen indígena Son las más Desfavorecidas Por la economía Según el Coneval El 69.6% De la población indígena Es decir 8.4 millones De personas O casi Toda la población De Austria Viven en situación De pobreza Mientras que El 27.9% Es decir 3.4 millones De personas Más del doble De toda la población De la ciudad De Querétaro Se encuentran En situación De pobreza extrema Y por si esto Fuera poco Los miembros De pueblos Y comunidades indígenas Continúan viviendo Muchos obstáculos Al momento De ejercer Sus derechos De acceso A la justicia Entre los cuales Se encuentran El desconocimiento De los jueces Y ministerios públicos De la lengua Y usos Y costumbres Indígenas La falta De intérpretes Peritos Y abogados Indígenas Los malos tratos E incluso La tortura Que llegan a sufrir Durante los procesos Judiciales La escasez Y poca capacitación De los abogados De oficio En estas zonas Y la situación Que viven Los presos Indígenas En los reclusorios Diversas organizaciones De derechos humanos Han denunciado Casos en donde Personas de origen Indígena Son acusadas Por algún delito Y presentadas Como culpables Ante el ministerio Público O el juez Siendo condenadas A la cárcel Simplemente Porque no hablaban Español Para defenderse En cuanto a acceso A la salud Es exactamente La misma historia El 75% De la población Indígena No cuenta Con servicios De salud pública Y por si esto Fuera poco Diversas organizaciones Han reportado Como mujeres Y hombres indígenas Han sido sometidos A esterilizaciones Forzadas Arrebatándoles Toda oportunidad De tener hijos Sin Su consentimiento En el caso De la población Afrodescendiente El hecho De que no fue Hasta el 2019 Que la constitución Mexicana Lo reconoció Como parte De la composición Del país Es una muestra De la invisibilización Histórica Que ha sufrido Este sector De la población El cual De acuerdo Con el censo Del INEGI Del 2020 Representa El 2% De los habitantes De nuestro país Cabe mencionar Que si bien La discriminación Racial Es diferente A la discriminación De género Estas no son Mutuamente Excluyentes De hecho En muchas ocasiones Estas se cruzan Generando una especie De discriminación Doble Para muchas mujeres Características Como su origen Étnico O color de piel Se convierten En diferencias Con enorme importancia Pues crean problemas Que afectan Solo a algunas mujeres O las afectan De manera desproporcionada En comparación Con otras A ver Estás diciendo Que en México Mi México Raza de bronce Es un país racista Ay pues Si no Pregúntale Al pobrecito De Mauricio Martínez Que hasta casting Le han negado Por ser rubio De ojos verdes Por más increíble Que parezca Y pese a toda La evidencia Que tenemos Hay gente Que afirma Que México No es un país racista Y esto se debe Principalmente A cuatro razones Uno A la creencia De que el racismo Se da solo Entre blancos Y negros Dos A que en México Nunca tuvimos Un sistema De segregación Institucional Como el de Estados Unidos Con las escuelas Segregadas Y ese tipo de cosas Tres A que la independencia La guerra de reforma Y la revolución Permitieron el ascenso social De personas indígenas De ahí que tuviéramos Un presidente Afrodescendiente Como Vicente Guerrero Y uno indígena Como Benito Juárez Y cuatro A que por años El Estado Se ha encargado De meternos Por la garganta La idea De que todos Somos mestizos Lo cual Es una mentira Que no responde A la diversidad Cultural del país Más que un tema tabú En México El racismo Es un tema negado Uno de los principales Problemas cardinales De la historia Del país Desde su nacimiento Y uno de los problemas Públicos Que más determinan Y limitan Los proyectos de vida De millones de mexicanos En el estado actual De las cosas Nacer indígena En territorio mexicano Es una condena A una vida llena De injusticias Donde ni el país Ni el estado No solo no te van a brindar Las herramientas básicas Para que desarrolles Un proyecto de vida En igualdad de condiciones Sino que al contrario Te van a poner obstáculos Y si eres mujer Las cosas son aún peores Es una constante En la historia de México La producción de relatos Y prejuicios racistas Que justifican Los privilegios De un grupo Y la marginación De otros Es nuestro deber Como ciudadanos Desafiarlos Y como comunidad Discutir Y proponer Políticas públicas Que deshagan Las estructuras racistas Bajo las cuales Vivimos Para que así Todas las personas Puedan gozar De sus derechos Hay un montón De cosas que se pueden hacer Para combatir el racismo Desde señalar y denunciar Aquellas actitudes Que nieguen los derechos De las personas Hasta cumplir Prioritariamente Los derechos De las poblaciones En desventajas históricas Esto es Garantizar a aquellos Más vulnerables El acceso a derechos Como la justicia La salud La educación Entre muchos otros Y en el caso De los medios Es importante Que estos se den cuenta De que no solo Hay actores Y directores blancos Para que así Otros artistas Puedan explorar Otras narrativas Más allá De estereotipos raciales Y poder contar Nuestras propias historias La representación Es importante Para que todas Las personas Nos veamos reflejadas En las historias Pues eso nos enseña Que todos tenemos Un lugar en el mundo Y nos demuestra Que somos más Que solo Nuestro color de piel Pero no habían dicho En internet Que Chance La hacías de En una cierta Película de Hollywood Estefanía Pues de algo Hay que comer ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no?